¿Cómo hablas español? ¿Cómo hablas español? Español. Habla yo no hablo español, hablo en turco. ¿No gustó de español? La jebre mía toda era turca. Ah, ok. Entiendo. Yo me engrandecí con turcas. Tres meses no hubo la voluntad de medir nada. ¿Por qué? Cerró los puertos. ¿Aquí o en Turquía? En Estambul. En Estambul. Ok. Después se abrió y vinimos a Madrid. Antes de cerrar mi hermana ya vino. Mi hermana, mis hermanos vinieron a Madrid. ¿Y cómo fue la salida de...? Un día. Un día. Llevo a Medinae. Yo estuve de... 15 años y medio. 15 años. Ok. Y mi hermana habló en turco. ¿Por qué? Yo hablé en turco con mi marido. Y yo tengo dos hijas, dos hijas. Dos hijas, dos hijas. Dos hijas. ¿Y yo? Mucho. Todos... todos ellos... Yo me quedé. 51. 52 empecé a mi hija. 53, 54. Yo tengo un barba. Yo todo lo hice. Acaca. Después usé más criaturas. Yo tengo 14 nietos. 14 nietos. Ah... Todos son grandes. Todos son grandes. Ya están casados. Ya tienen criaturas. Y... 10 nietos tienes también. Muchos. ¿Verdad? Ah... Alegría. ¿Cuánto hay aquí? 10. 6. 6. 16. Ah, 16. 11. 16. 11 o 16? 16 nietos. 20 nietos. 20 nietos. Wow. Yo soy vieja.